¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Si tienes sentimientos de ira, ganas de llorar, irritabilidad constante, no puedes dormir o te falta el sentido del humor, puede que tus niveles de cortisol estén elevados. El cortisol es conocido como la hormona responsable del estrés, un estado de preocupación o tensión mental que actualmente es una constante en la vida de los mexicanos. Hoy te invito a conocer el papel que desempeña esta hormona en el funcionamiento del organismo humano. El cuerpo de las personas es tan sabio que cuando se encuentra frente a una situación de riesgo, alarma o peligro, reacciona para protegerse de inmediato. Si un individuo tiene mucho trabajo, posee varias deudas o se preocupa por la seguridad de su familia, está sometido a una exigencia constante y su cuerpo trata estas tareas diarias como amenazas. Es en situaciones como las anteriores que el cortisol es liberado para proporcionar la energía necesaria que permite al cuerpo afrontar el peligro percibido. La pregunta es, ¿cómo se genera el cortisol? El cortisol se libera en la corteza suprarrenal, esto es, en el polo superior del riñón. Se trata de una hormona esteroidea que se sintetiza a partir del colesterol, un tipo de grasa que puede fabricar nuestro organismo o que puede ser incorporada por los alimentos ricos en este elemento. Un dato importante es que el cortisol tiene diferentes acciones en los múltiples sistemas del organismo humano, en el sistema nervioso, en el inmunitario, en el respiratorio o en el cardiovascular. Además, estimula la producción de glucosa para alimentar las células del cuerpo. Cuando una persona está sometida a una carga laboral constante, por ejemplo, la hormona del cortisol se activa y lo hace mediante señales nerviosas y hormonales por el hipotálamo ubicado en el cerebro. Una vez que el cerebro manda esta señal de alarma, las glándulas suprarrenales comienzan a trabajar y producir esta hormona. Sucede algo similar a cuando se experimenta una alegría y se libera la dopamina, pero en el caso del cortisol, el cuerpo lo genera como mecanismo de defensa. La ausencia o exceso de cortisol puede tener consecuencias en la salud y en la composición corporal. Por ejemplo, un síntoma de cortisol alto es la supresión del sistema inmunológico. No se asusten. Esto significa que el cuerpo ahorra energía, aunque la amenaza que genera estrés no lo requiera. Otro síntoma puede ser el dolor general en todo el cuerpo, la presión sanguínea alta o la disminución de la formación ósea. Por otro lado, los niveles bajos de cortisol están asociados a la reducción de otras hormonas suprarrenales y provoca síntomas como la deshidratación, la fatiga y la debilidad muscular. La producción de cortisol se incrementa por las mañanas y se reduce por las noches debido a que es una hormona fundamental para enfrentar el día con día. Y aunque tiene mala fama por su asociación con el estrés, cuando sus niveles son normales, realiza funciones vitales para el organismo. Una alimentación sin irritantes, la meditación o el ejercicio al aire libre son buenos aliados. Hasta aquí la información. Nos vemos en la próxima.